No será el Nemesio Díez, esta será la sede de la América. El Estadio Ciudad de los Deportes fue clausurado el sábado pasado, luego del compromiso entre el Cruz Azul y el Club Santos Laguna, correspondiente a la jornada número 15 del torneo Apertura 2024. Luego del compromiso, el alcalde de Benito Juárez dio la suspensión. El motivo de la suspensión fue debido a que la Plaza de Toros, junto al Estadio Ciudad de los Deportes, llevaron a cabo eventos masivos al mismo tiempo, lo que está completamente prohibido por protección civil, por lo que se llevó la clausura de ambos inmuebles. Posterior a esto, mucho se habló de, en donde se jugaría el América Pachuca, ya que se analizaron varias opciones, entre las que se consideraron el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, así como el Estadio Nemesio Díez Recinto de los Diablos Rojos del Toluca. Sin embargo, hace unos minutos, la Liga BBVA MX anunció que se han llevado a cabo charlas con la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, así como con la alcaldía Benito Juárez. Aún sin llegar a acuerdos, por lo que el América frente a Pachuca se jugará en el Estadio Cuauhtémoc, casa del Club Puebla. Hace instantes, la Liga MX anunció que el Estadio Ciudad de los Deportes sigue suspendido, por lo que el América, Pachuca va al Estadio Cuauhtémoc, el cual se jugará en el mismo horario. Es decir, el miércoles a las 19 horas con tiempo del Centro de México. Asimismo, el anuncio menciona que se siguen las charlas para poder arreglar esto lo antes posible. Por lo tanto el Estadio Nemesio Díez no será prestado a ningún equipo de la Liga MX, pues será dar ventaja cuando lo primordial en este torneo es ganar el título de la apertura 2024. Además de que prestar el recinto a otro equipo sería inaceptable por parte de la afición quien espera levantar la once durante este torneo. Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios, informó Eric Sánchez.